Lectura del Evangelio del 25 de febrero Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre. Si alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que los piden? Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan por vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Palabra del Señor